El comando lo va dominando Enrique I por una cabeza En la segunda colocación Ataque en la parte de arriba El caballo chicanero En la parte del centro Avanza con ello Imperial Widen El primer cuarto de milla en 24-4 El comando lo va dominando Siempre el favorito Enrique I Mantiene el comando con medio cuerpo Imperial Widen Se le va acomodando en la segunda colocación Ya está en la recta En la parte de afuera El comando lo va dominando Siempre Enrique I Imperial Widen viene a la carga Relicario Está en la tercera colocación Enrique I tiene el comando Imperial Widen está avanzando segundo Enrique I se sostiene con un cuerpo Imperial Widen está segundo Ganó Enrique I Condilio Ló segundo Imperial Widen La tercera colocación va entrando Luca Brasi En la parte de afuera va llegando con ellos también el caballo Relicario En la última colocación con el ejemplar chicanero Y después de ir a la tarde de afuera va descarga Y después de ir a la tarde de afuera va descarga Y después de ir a la tarde de afuera va descarga